Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a la retirada de Stay With, del competitivo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reaccionar a sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a poner de fondo un vídeo que tiene el compañero Stay With, ¿ok? En su canal, donde hace un repaso de sus mejores jugadas en el año pasado. Como sabéis, Stay With, ¿ok? Militaba en Evil Genius, el que iba a ser el mejor equipo norteamericano. Pero al parecer, después de, bueno, una primera mitad de año bastante, bastante mala, incluso sin clasificarse al Major. Bueno, esta escena de Stay With es bastante, bastante top. Como os iba a comentar, fijaros la esquivada que le hace, ¿eh? ¡Cómo vacila! En definitiva, después de una mitad de año horrible, han decidido, perdón, a retirarse de competitivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer contenido en Twitch, supongo, y en YouTube de Counter-Strike y Valorant. Yo, a mí me huele que el año que viene franquicias de Valorant y se quiere pasar a Valorant. Es un juego que para él le resultará sencillo de transicionar. Se va a cobrar una barbaridad de dinero, ya sabes cómo es en EA, se cobra muchísimo dinero, más que en Europa al cuadrado. Imaginaros en Latam, ¿no? O sea, es barbaridades. Y yo creo que, bueno, que no le están yendo bien las cosas en Counter-Strike desde hace tiempo. Recordamos que ganó ese Major con Cloud9, que ha sido su mayorito. Es muy criminal, un jugador muy, muy conocido. Un jugador que me da mucha pena que se pasase de ser así a Valorant, ¿no? De momento he dicho que va a quedar contenido, pero lo que yo creo y lo que huele es que va a hacer la transición. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar. También tenemos que tener en cuenta que debería venir Source 2. A lo mejor si viene Source 2 se encuentra más cómodo en el juego, se adapta mucho mejor él que otras personas. Porque ya sabéis lo que pasa cuando cambia un motográfico, ¿no? Y el juego cambia, que hay gente que se adapta mejor y otros peor. A lo mejor vuelve yo. La gente que ha cambiado de juego a Valorant no estaría por perdido, sobre todo cuando ahora el juego en teoría va a cambiar prácticamente entero. En cuanto digo a jugabilidad, ¿vale? En cuanto a lo que vemos, por ejemplo, el mapa va a ser exactamente igual. Vamos a ver, no sé cómo se ha sentado a vosotros la decisión, pero yo creo que es uno de los jugadores que más duele. Más duele que se haya decidido retirar, porque pienso yo personalmente que es un jugador que tiene muchísimo que ofrecer. Y ha sido un jugador que ha estado en Tier 1 muchísimos, muchísimos años. Y vamos a ver cómo va avanzando todo, chicos y chicas. Es un entry que da una auténtica barbaridad. Vamos a reaccionar a lo que ha hecho en 2021, porque claro, no puede alargar mucho más, ¿no? La noticia es en la que hay. Vamos a ver cómo acaba todo a final de año, que yo creo que es cuando se decidirá su futuro. El suyo es el de mucha gente, yo creo que NNA va a ver una transición guapa. Podría morir el control strike en Norteamérica, ¿eh? O sea, lo que metemos, ¿ya está muy verde? Pues imaginaos después de esto, ¿no? Después de esta noticia, pues el miedo aflora. Todo lo contrario, por ejemplo, que en Europa, que sigue súper fuerte. En Lata, un poquito a poco también. O sea, siempre ha sido fuerte. No me malinterpretéis, pero he estado encima con equipos como uno de Z, ¿no? Que está llegando a lo más alto, ojito, ¿eh? Ojito a otras regiones que se pueden aprovechar de esto, ¿no? De que alguna sea más débil, pues el resto se fortalecen. La diferencia con K3X valor en este clan, K3X no es franquicia, ¿no? Son eventos, ahí están. Luego tenemos... Me saldrá, tenemos el nature, que son dos veces al año, pero no hay como un sistema de liga regular, ¿no? Hay varias empresas, SL, Blast Pro Series, o sea, hay de todo. Y entre todas se reparten el trocito de la tarta, ¿no? Que eso es una estrategia que yo creo que, desde mi punto de vista, Valve ha hecho bien adoptarla. Porque ha hecho no le supone ningún gasto, y mira, que el juego lo mantenga en el resto de empresas. Al contrario, Riot es en plan, es nuestro juego, nosotros no lo visamos, nosotros no lo comemos. Este es más diferente. Vamos a hacer como avance todo, ¿no? Por eso se le conoce como elismo criminal, mírale, mírale, lo sabía, lo sabía. Y es que no se clasificaran, tuvo que ser duro de cojones. También estamos viendo, por supuesto, clips de Liquid, porque evidentemente me quitó muchísimo tiempo con este roster que... Fijaros que Fallen, cuando se cambió a Liquid, no me convenció del todo. Pero el trabajo que hizo fue formidable, la verdad. Que da pena. Es una verdadera oportunidad, Rust, de ver dónde estas equipos se juntan contra los demás. Liquid, desplazando las bombas, Stewie 2K, ¡oh, hombre! ¿Cuál será el siguiente? Es la pregunta. Dime en los comentarios, chavales, cuál es el siguiente. La parte positiva de Stewie, que yo, bueno, ha alcanzado lo más alto en Counter-Strike, ¿no? El primer Major de un equipo norteamericano, en su casa, haciendo la jugada que conllevó el Overtime, esta jugada a WP. Que mucha gente la infravalora en el sentido de que dicen, bueno, que hagan 8 segundos, el plan era complicado. Simplemente tenía que aguantar y disparar a tíos que venían sin utilidad. En una final del Major, ¿cuál situación a la cual lo estás acostumbrado? En un quizá 14 en contra, después de hacer uno de los combats más épicos que ha vivido con Counter-Strike. A cualquiera le temblaría la mano. Hay mucha costumbre en infravalorar cosas que a priori parecen sencillas, pero si te pones en su piel, cuidado, es como lo típico, ¿no? A mí me ha pasado, tengo que reconocer la portería vacía, va a llegar un paso de la muerte. Es decir, mamá, si esto lo hago 99 veces bien, le he tenido que cagar. Eso si era un partido de mierda, porque nos reventaron, me parece que se marcó ese gol, porque echó fallar el remate, pero vino otro compañero y marcó. Pero luego me parece que perdimos como 12 a 1, o sea, la paliza estaba garantizada, hubiera marcado o no. Cosa que dijo, bueno, en todo lo que cabe, ya le he asomado criminal. Qué bueno es el gol, tío. Tengo miedo de la escena americana, ¿eh? La escena americana es norteamericana. De hecho, Cruz se va a meter en Counter-Strike, ¿no? Me gustaría, en cuanto Cruz se meta en Counter-Strike, haré un vídeo al respecto. Que en Valorant, porque te van a meter franquicias, y las franquicias van a ser equipos brasileños, equipos de Norteamérica y equipos de lata. O sea, Cruz va a tener seguramente oficinas en Norteamérica, lo cual va a hacer al equipo argentino poder ser un referente allí, poder ser reconocido. Y lo único que... Bueno, lo que creo que va a pasar es que algún roster internacional van a tener. Y esto no sé cómo sentará a los fans, ¿no? No, delátame. Oye, Cruz, equipo argentino, ¿os gustaría que tuviera rosters internacionales o personalmente nos gustaría? Hacedme en los comentarios, esto me parece muy, muy interesante. Último clip. Con esto vamos a despedir el vídeo del día de hoy, chicos y chicas. Ay, la cochillada que se llevó Inter, no la recordaba. Esta fue buena. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Tenemos un montón de cosas que discutir en los comentarios. Y dicho esto, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.